¡Huele! ¿Qué demonios fue lo que me hicieron? ¡Pichón! Recuperación a besos. El One for All no logró transferirse. Y Kacha no recuerda lo que sucedió. Por suerte, el One for All aún es parte de mí. Ya nos despedimos de la isla, ¿eh? Ya era hora. ¿Te vas a ir sin despedirte de los malditos mocosos? Estoy seguro que van a entenderlo. ¡Eku! ¡Me volveré muy fuerte! ¡Seré un héroe que salve a todas las personas! ¡Así como no eres tú y también Bakugo! ¡Katsuma! ¡Tú también! ¡Tú también puedes convertirte en un héroe!